3 o 6 partidos ya, es una amistosa que hicimos hacer oficiales con lo que tengo hoy en la mente y lo importante es no perder, siempre digo lo mismo, así que contento por eso ¿Por qué no te costó tanto un partido que en el primer tiempo la U propuso algo de pesada distinta a lo que ustedes esperaban? ¿Pero se les fue pagando la gasolina a veces y en el segundo ustedes retocaron la gasolina a la miel? Sí, por ahí quedamos un poco mano a mano al principio y ellos lo que aportaban era el pelotazo largo con los 12 de 9 que bueno, por ahí nos completaron un par de veces, acá fue quedamos mano a mano y ahí lo fuimos corrigiendo como es Sigone y después empezamos a ganar la segunda pelota y empezamos a mover un poco más como se podía, como tío, porque la cancha estaba mala entonces yo creo que ahí empezamos a hacer correr el rival y a desgastar y de repente que los goles también son un golpe importante en el campeonato ¿Te pegaron mucho ya en la juega? ¿Me pegaron mucho? ¿Estás bien? No, bien, bien, sí, ahí me... un poco el pie ahí, la recuperé bien, pero igual me duele un poco a alcanzar pero como si no me pisaron ahí, porque viste que uno a donde le duele ahí siempre lo pisa y después, bueno, la carga atrás y un bonotazo pero son también productos de los partidos, hay mucho roce y bueno, es un olor aquí